Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce y el día de hoy vamos a hablar de rutina de skin care con productos del supermercado o productos económicos. Me han estado pidiendo muchísimo en mis diferentes redes sociales. Doctor, ¿puede hacerme alguna rutina que sea un poco más económica? Algo que pueda encontrar en el supermercado, por ejemplo. O doctor, ¿es que no me alcanza para comprar un dermolimpiador original o un dermolimpiador de marca o laboratorio dermatológico? Pues, les traigo un video para ustedes. Entonces, esto, les aclaro, no es para todos los pacientes. Es para pacientes que no tienen complicaciones, es para pacientes que no tienen irritaciones y para pacientes que no tienen piel hipersensible, ¿no? Entonces, es para pacientes, por ejemplo, que tienen acné leve, que tengan algún brotecito de granito muy, muy esporádico. Entonces, para ese tipo de pacientes, por ejemplo, y va a depender del tipo de piel, ¿no? Por ejemplo, si tienes, si tienes, quieres hacer una rutina básica de cuidado de tu piel, si quieres algo para lavar tu cara y no tienes, no te alcanza o no quieres comprar un dermolimpiador original, pues, lo puedes hacer con este. Este es un jabón líquido antibacterial para manos. Este es de marca Escudo. La verdad, esta marca me ha ido muy bien con esta marca. No irrita la piel, no es comeogénico y normalmente no causa irritación, entonces le va muy bien en los pacientes. Este, ¿cómo se aplica? Pues, lo voy a utilizar tres veces, tres veces al día, perdón, para lavar su cara. Se humedecen su cara, aplican un poquito de producto, tienen líquido, hacen espuma y luego van a hacer un pequeño masaje, ahí van a hacer espuma y luego lo van a dejar actuar por unos 10 a 15 segundos y luego lo van a retirar. Lo van a retirar, se van a secar con una toallita de golpeteo. ¿Por qué de golpeteo? Pues, para no lesionar más la piel o para no evitar los granitos que pudieran estar activos por ahí, ¿no? Ya que se secaron, se van a aplicar un spray antiséptico. Normalmente yo, el que dejo es microdacin spray antiséptico, que es este, es la marca que a mí me gusta utilizar. ¿Por qué me gusta utilizar esta marca? Pues, porque la mayoría de los pacientes les ha dejado esta marca y les va muy bien. Entonces, este está excelente. Este está un poquito carito, pero pues, igual es el que yo dejo. Si quieren una opción más barata, pues, hay otras opciones. Por ejemplo, hay uno que se llama 360 spray antiséptico, que es de una marca que se llama Haloma. Y si no, pues, pueden encontrar este, que es una solución antiséptica con iones de plata. Es un antiséptico y es antibacterial. Bueno, ¿para qué lo quiero? Una, pues, viene en presentación en spray, entonces me va a ir como hidratante. Como es antiséptico, me va a ayudar a prevenir infecciones por bacterias, virus, hongos o algún parásito ahí oportunista que se pudiera agregar. ¿Por qué? Porque cuando tengo acné, cuando tengo alguna cortada, cuando tengo alguna que me so rasque y rasque, la piel se va lesionando. Entonces, la piel es un mecanismo de defensa y como está lastimada, está dañada, pues, ahí es una entrada para virus o hongos oportunistas. Entonces, el antiséptico nos va a ayudar a prevenir infecciones. Está excelente. Cualquiera de estas dos marcas se viene en spray. Entonces, está excelente. O algún otro antiséptico que ustedes encuentren en farmacia, se lo van a rociar, viene con aplicador, dejan que se seque y luego se van a aplicar un producto secante como cual, normalmente yo dejo maicena blanca en polvo. La maicena blanca en polvo, pues, la mayoría de los que están aquí en México, pues, la conocen, si no es que todos. Esta es fécula de maíz, es natural, es para hacer atole, es algo comestible, pero en la piel tiene tres funciones importantes, aunque parece que no tiene chiste. ¿Cuáles son esas tres funciones importantes? Una, elimina el exceso de humedad. A las bacterias, a los hongos, les gusta lo húmedo. Entonces, si quito esa humedad, hay menos riesgo de infección y que proliferen o se creen bacterias ahí, ¿no? Algunos honguitos. Dos, es un antiinflamatorio natural, ayuda a eliminar el proceso inflamatorio de la piel. ¿Cómo en qué paciente? Que tienen acné, que tienen psoriasis, que tienen dermatitis por contacto, que tienen irritaciones, que tienen masticaria. Está excelente. Y tres, va a calmar las molestias. ¿Cuáles molestias? Ardor, dolor, comezón, resequedad, irritaciones. Entonces, pues, está excelente, es muy barato y la encuentran en cualquier supermercado. Así que es muy, muy buena opción. Doctor, ¿la puedo utilizar en rojaduras de mi bebé? Claro que sí, sí la puedo utilizar sin ningún problema. Entonces, ¿por qué la maicena? ¿Puede ser talco? Sí, sí puede ser talco, pero el talco normalmente trae perfume, trae otros compuestos y aparte no es natural. Entonces, puede causar mayor proceso inflamatorio o irritativo en la piel. Entonces, por eso de elección maicena blanca en polvo, pero también pudiera ser talco. Pero de preferencia, la maicena blanca en polvo es el que me gusta más indicar en mi caso, ¿no? Si tengo piel irritada, si tengo piel hipersensible, por ejemplo. Si tengo a mi abuelito, por ejemplo, que tiene piel muy irritada porque es diabético o si tiene mucha descamación en la piel, pues hay que dejar algo que me ayude a humectar e hidratar la piel. Entonces, pues ahí puede ser el jabón líquido antibacterial, pero muchas veces como trae la piel muy, muy reseca, le puede irritar un poco la piel. Entonces, de preferencia, yo le dejaría, ahí sí le cambio, le dejaría el DOC. Este es un jabón, este trae un cuarto de crema humectante. No trae, no trae o no me va a afectar en la piel. ¿Por qué? Porque es un pH neutro, entonces no me va a cambiar el pH. Y al momento de que un jabón me cambia el pH, hay mayor riesgo de que se agreguen algunos hongos oportunistas. Por ejemplo, el candida, candida albicans, que es un hongo oportunista. Todos tenemos ese honguito en la piel, pero cuando hay alguna variación en el pH, o se me bajaron las defensas, este honguillo me empieza a hacer de la suya. Entonces, como este jabón es hidratante y aparte no cambia el pH, pues hay menos riesgo de que se agreguen infecciones por este tipo de hongos. ¿Sale? Entonces, este limpia cuidadosamente, es gentil con la piel, y pues tiene una espuma cremosa que nos va a ayudar a hidratar. Este cuando se va a aplicar, pues se humedece en su piel, cuando tenga la irritación, o en general lo puede utilizar como sustituto de jabón del baño. Está excelente, pero este es un poquito más carito. Entonces, se humedece en la piel, agarra el jabón, se lo pueden aplicar directamente, o si no, yo les recomiendo que le hagan espuma en sus manos, y luego se lo empiecen a aplicar haciendo un pequeño masaje, pero sin tallar, no aplicar, o utilizar esponjas, no cepillos, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso puede causar inflamación en la piel, aparte tiene muchas bacterias, y pues puede empeorar las lesiones dermatológicas, ¿no? Doctores que yo uso esponja, yo uso cepillo, bueno, pues lo ideal que recomiendan los doctores, los dermatólogos, la mayoría recomiendan que no se utilice eso, ¿no? Doctores que me ayudan también, tengo como exfoliante, la piel se exfolia sola, normalmente la piel se exfolia sola, ¿sale? Entonces, si no es exfolia sola, pues es que hay alguna patología o algo está pasando ahí, entonces no es normal. Se aplican el jaboncito, se enjuagan, se secan igual la piel, si donde tengan la irritación, pues con mayor cuidado, y de golpeteo, ¿sale? Doctor, ¿por qué de golpeteo? Pues porque de golpeteo hay menos riesgo de que cause inflamación, porque si yo empiezo a secarme así detallándome con la toalla, pues si traigo bien irritado, por ejemplo, traigo como un tipo quemadura o algo así, pues traigo ardor, traigo enrojecimiento, traigo comezón. Entonces, si yo me detallo, pues voy a causar más inflamación, más ardor, y eso me va a dar más comezón, y eso me va a irritar más la piel, va a causar más inflamación, y así se va a ir, va a ser un círculo vicioso, entonces por eso. Ya que me enjuague y me seque, me voy a picar un antiséptico. Está este, que es el mismo que ya hablamos, es una solución antiséptica de Jones Plata, esta es para heridas, es para cortadas, es para lesiones, raspones, entonces me lo voy a picar en forma de rocío, pero yo les recomiendo más este, que es microdacin, si le van a invertir un poquito más en cuestión económica, pero la verdad me gusta muchísimo más, tengo más experiencia con esta marca, y pues es una marca original, entonces se lo rocíen, dejan que se seque, y ya después se van a aplicar un producto secante para calmar las molestias, el enrojecimiento, la descamación o la irritación como tal, ¿no? ¿Cuáles molestias? Pues ardor, dolor, comezón, resequedad de esta descamación, pues voy a aplicar maicena blanca en polvo. La maicena blanca en polvo, pues viene en esta presentación, es para hacer más que nada como tipo empanizado, es un producto natural, es fécula de maíz, se usa mucho en la cocina, pero en la piel pues tiene tres funciones importantes, por eso lo estoy recomendando, ¿sí? Entonces, esto de la maicena no crean que es cimento mío o que yo lo saqué de ahí donde me dio la gana, ¿no? Esto yo lo aprendí de uno de los mejores dermatólogos de aquí de Culiacán, Sinaloa, entonces la verdad a mis pacientes y a los pacientes del doctorio me di cuenta que les iba muy bien y pues tomé ese aprendizaje y la verdad lo he llevado a cabo con mis pacientes y les ha ido muy bien. No me creen, pues vayan a mis páginas, ahí van a ver algunas de las evoluciones de mis pacientes, algunas recomendaciones de mis pacientes, entonces ahí para que lo chequen, les ha ido muy bien, subo a veces el antes y el después de algunos pacientes ahí para que vayan y vean. Entonces, la maicena es un antiinflamatorio natural, elimina el exceso de humedad y pues nos va a calmar las molestias, ¿sale? Es un antiinflamatorio natural, así que las cuestiones inflamatorias de la piel, por ejemplo, que tengo psoriasis, que tengo dermatífocontacto, que tengo una quemadura, que tengo acné, por ejemplo, de este o alguna otra enfermedad dermatológica como tal, pues me van a inflamar las lesiones. Dos, elimina el exceso de humedad, a las bacterias o a los virus les gusta lo húmedo, entonces si quitamos ese ambiente donde a ellos les gusta vivir, hay menos riesgo de infección, ¿sale? Y de proliferación de estos bichos. Y tres, nos va a calmar las molestias. ¿Cuáles molestias? Pues al momento en que tenemos un proceso inflamatorio de la piel, pues va a haber molestias, ¿no? Como ardor, dolor, comezón, resequedad, descamación, dependiendo de la patología de la que estemos hablando. Entonces la medicina blanca en polvo nos va a ayudar a diminuir esas molestias. Si les gusta este tipo de videos, ayuden compartiendo, denle me gusta, ayuden compartiendo los videos, por favor. Los invito a que se suscriban a mi página de, bueno, a que le den me gusta a mi página de Facebook, Dr. Francis Cuarles y a que se suscriban a mi canal de YouTube, Dr. Francis Cuarles. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, déjenlo aquí en la barra de los comentarios y pues voy a tratar de contestarles a todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima y estén pendientes del próximo video.